¡Suscríbete al canal! En cualquier caso, también lo decíamos en las últimas horas, Arrasate no se fía del partido de esta noche. Vamos a ver la previa de ambos partidos. Tenemos que demostrar que nosotros estamos para pelear por nuestro objetivo y tenemos que ganar, demostrándolo del primer minuto. De nuevo en Zorrilla, donde el equipo aún no ha encajado gol, en busca de reencontrarse con la victoria ante un Mallorca en buena forma. Cuando tiene el balón, las estructuras que arma, un equipo que está sólido y si perdés el balón en el medio son transiciones que te hacen mucho daño. Tienen jugadores de buen nivel, pero a pesar de eso, obviamente nosotros estamos en casa y son equipos que tenemos que ganar. El conjunto balear pierde a Murici para esta jornada, pero su referente en ataque será Kyle Laring, que sabe lo que es jugar y marcar en Valladolid. Sí, y se siente cómodo en la cancha. Y ahora lo está haciendo muy bien porque empezó a agarrar el rol que a él le gustaba. Ser ese nuevo referencia que con Murici no podía hacerlo. Entonces teníamos un Laring que no estaba apareciendo, pero ahora empezó a aparecer porque está donde él se siente cómodo. Será el tercer partido en seis días, lo cual trae mucha carga física, pero también una parte positiva. Ya, se hace complicado para todos, así que igual para nosotros es lindo. Es lindo porque vení de perder y querés sacarte esa bronca rápido y tenemos que tirar toda esa bronca mañana en el campo, tratar de llevarnos los tres puntos que estamos en casa, pero tratar de sumarte a tres. Obviamente va a haber alguna variante por cansancio y por todo, como venimos haciendo. Esta noche a las nueve, partido muy importante para el Real Valladolid. Arrasate lo tiene claro. Para sacar puntos hoy en Zorrilla, su equipo ha de ser valiente. Y mañana si tenemos hambre y energía y le añadimos la personalidad del otro día, pues estaríamos más cerca de conseguir un buen resultado. Para ello el Vasco ve fundamental no creer que el Mallorca, quinto en la tabla tras dos victorias consecutivas, es mejor que el Real Valladolid. En Zorrilla dice, aún no han encajado gol. Ha empatado con la Real, ha empatado con el Leganés y ganó al Español. Entonces merecen todos nuestros respetos. Para mí los buenos equipos son aquellos que después de ganar siguen teniéndose hambre de seguir ganando. Y por eso quiero ver a mi equipo también mañana. Con las bajas ya confirmadas de Van der Heiden, Valjen, Alzano y Abre, y su principal referencia en ataque en Muriqui, esta noche volverá a ser el turno de Laring. El canadiense ha ganado enteros tras su buen partido ante el Betis. Lleva dos partidos donde le anularon un gol por muy poquito, el otro ya también fue determinante. Esto es lo que queremos de Kyle y ojalá sigan esta línea. Munuera Montero será el árbitro encargado de dirigir el choque. Estará acompañado por Del Cerro Grande desde la Sala Bor. Bueno, pues una hora aproximadamente antes de ese partido. Veremos ambas alineaciones. Ayer dijo Pecholano que se prevén cambios en la misma. Y pedimos sobre todo si está a Malá, que es el hombre que viene arranqueante en las últimas jornadas. En los últimos días, mejor dicho. Vamos con el Promesas, que también tiene partido importante. El equipo de Álvaro Rubio este fin de semana a domicilio en Tierras de Cántabras. Buscará allí la primera victoria de la temporada, ya que no lo ha logrado aún. Para ello tiene que medirse al Unión Montañesa Escobedo el sábado a partir de las 5 de la tarde. Un equipo del filial que sigue creciendo poco a poco. Ve brotes verdes el propio técnico. Dicen que están ante un rival duro, pero que necesitan sobre todo coger confianza. Y eso se logra a través de las victorias. Y la jornada se cierra en tercera división con dos partidos interesantes. Ese Laguna Mojados, derbi provincial de mañana a las 4 y media de la tarde en Laguna. A ver si el conjunto local comienza ya a ganar partidos, que no lo ha hecho hasta el momento. Y el domingo el Atlético Tordesilla recibe a la Arandina a partir de las 5 de la tarde. Y también importante será empezar ganando. Eso seguro que lo tiene en cuenta Lolo Encinas. Su equipo viaja hasta Alicante. Ya lo saben, mañana arranca la Liga Leoporo con este Real Valladolid de baloncesto jugando a domicilio. Lo harán las dos próximas o las dos primeras jornadas de Liga. El equipo que está en completo a disposición, salvo la baja de Mike Torres ya confirmada hasta dentro de varias semanas todavía. Reconocí ayer en la previa que tenían ganas ya del inicio liguero, después de una pretemporada intensa. Y que al final es interesante también ver cómo compiten contra rivales de su propia Liga, como es Espialicante. Contra un rival que, bueno, en teoría va a estar también peleando por entrar en ese grupo de arriba. Queremos jugar con ritmo allí. Creo que para nosotros va a ser muy importante el ritmo, que seamos dinámicos, el que movamos bien el balón. Y luego el que más controla un poquito esa ansiedad del primer día y los nervios. Yo sobre todo quiero que tengamos la intensidad defensiva de estar cinco tíos muy conectados en defensa. Y que no paremos el mal en ataque. Que si quieren jugarnos dentro va a tener que correr el otro equipo lo que no hayan corrido en pretemporada. Entonces vamos a ver si somos capaces de coger el rebote y salir corriendo. No hay jornada de balón mano para el Aula este fin de semana, que se aplaza hasta el próximo miércoles cuando recibirá a Elche. Pero sí que juega el domingo por la mañana un partido muy importante también, el Recoletas de David Pisonero, que recibe a un viejo conocido en la liga, a este Guadalajara, a partir de las doce y media del mediodía. Un encuentro en el que también el conjunto local va a buscar sumar su primera victoria. Después de no haberlo hecho en las dos primeras jornadas, crece, evoluciona también favorablemente el equipo vallisoletano, pero necesitan todavía ser más sólidos. Nos recupera a jugadores seguramente como a Pisonero, Alejandro Pisonero y Nicolo Deantino, que ya está aportando en las últimas semanas. Este es un partido que tenemos, debemos y queremos ganar. Venimos de una buena competición en Nava, es verdad que el equipo ha dado la cara de una manera muy solvente allí, pero todavía no somos capaces de materializar eso en los dos puntos, que es lo que queremos. Es un partido muy complicado y es un equipo peligroso, es un equipo que se ha reforzado bien también. Tienen los dos jugadores polacos cedidos por Vidasoa, creo que son jugadores de alto nivel y además han seguido y han continuado con el bloque del año pasado. Vamos a ver, porque tenemos ya gente en la fase final de recuperación y no sabemos si todavía van a ser capaces de aportar como él, pero en principio todos los demás, si no pasa nada aquí el domingo, perfecto. Bueno y se lo decíamos también ayer, el domingo por la mañana vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en Palencia, porque a las 12 del mediodía juega el Lebrac Quesos entre Pinares, esa Supercopa de España frente a Burgos y en juego pues el primer título de la temporada, importante será ver cómo ha ido evolucionando el equipo de Diego Merino en esta pretemporada después de seis semanas de trabajo con nuevas incorporaciones que decía el técnico ayer vienen para aportar, pero al final el domingo va a ser un partido importante de cara también al inicio liguero. Este domingo a las 12 la nueva balastera acoge la final de la Supercopa de Rugby, que enfrentará al Braque con el Burgos. Yo creo que Palencia es un acierto, está a mitad de camino, al final es un estadio, un campo que sí que invita al ir y animo a todos los aficionados que vayan porque creo que van a disfrutar de un día de rugby y de una final entre los dos equipos que las dos últimas temporadas han demostrado que son los mejores de la liga. La de estos dos equipos, con todo lo sucedido en las últimas dos temporadas, es ya una rivalidad especial. Bueno, es lo que ha surgido en estos años. Si fuese otro rival también tendría la misma rivalidad, porque al final es quitarnos lo que nosotros queremos. Para ellos es una ocasión muy bonita el haber conseguido su primera liga en casa y después de hacer una muy buena temporada y entiendo que escoció. Por el contexto, siendo la primera final y el primer partido oficial de la temporada, la clave está en minimizar errores. A ambos equipos todavía les falta rodaje y hay que adaptarse a los nuevos jugadores. En el caso del conjunto quesero, la plantilla se ha renovado, pero se mantienen los objetivos. Creo que es un aporte, sobre todo, de renovación de ánimos. Son gente que viene con muchísimas ganas. Todos los fichajes que hacemos siempre es buscando que aporten al grupo. Además de que haya nuevas incorporaciones que renueven esas ganas de ganar, esa ambición y ese espíritu, también buscamos mantener más o menos el bloque, la plantilla, la estructura que nos hizo ser campeones el año pasado. Primer título de la temporada en juego. El BRAC quiere hacer pleno y todo empieza por esta Supercopa. Este verano no seas perezoso y pásatea Fiber Green. Elige tu paquete entre Fiber Max Lite o Fiber Max Pro. Precioso para siempre. Fiber Green, conectando tu mundo. Bueno y seguimos muy pendientes nueve de Iván Romeo, que disputa hasta ahora la prueba en ruta en el Mundial de Ciclismo. De momento no hay nadie destacado, quedan 100 kilómetros, llueve mucho en Zurich. Pocas opciones de medalla para el Valle Soletano, pero esperemos que cambie. Ojalá. Seguimos muy pendientes del tiempo, vamos ahora con Beatriz Casado, que disfruten del fin de semana. Adiós.